Como parte de las actividades cívicas y siguiendo las tradiciones mexicanas, el Ayuntamiento de la Ciudad de Petatlán recordó a los trabajadores públicos que sirvieron en vida a los ciudadanos, vistiendo de cempasúchil, catrinas y papel picado el kiosco de la ciudad en conmemoración del tradicional Día de Muertos. Policías, carteros, telegrafistas y expresidentes fueron recordados con una ofrenda del tradicional Día de Muertos que abarca todo el kiosco central del Parque de la Ciudad de Petatlán. Fruta, metates, bules, calabazas, cocos, cerveza y mezcal fueron los artículos que se ofrecieron a las almas de los servidores públicos cuyas fotografías pueden apreciarse en el altar, en un esfuerzo por mantener las tradiciones mexicanas y haciendo homenaje a quienes en vida sirvieron a la población con su trabajo. Asimismo, las letras monumentales de la ciudad lucieron acompañadas de unas coquetas catrinas quienes engalanaban la vista recibiendo a los pocos visitantes que por la pandemia actual se atreven a visitar la ciudad de Petatlán. Informo para Canal 6, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.